A las puertas de Toledo, madre, le tengo celos A las puertas de Toledo, madre, le tengo celos Le tengo celos Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero En el mismo sitio, a la misma hora A la misma hora, se estaba besando con otra persona Me decía que iba a mis amares y me engañaba Y me engañaba Me decía que iba a mis amares y me engañaba Me decía que iba a mis amares y me engañaba Y me engañaba La noche de la tormenta, madre, como llovía Como llovía La noche de la tormenta, madre, como llovía La noche de la tormenta, madre, como llovía Con el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Se estaba besando con otra persona En este mundo se estaba besando con otra persona En este mundo se pagaban, madre, todas las cosas Todas las cosas, también se acercan las flores, mares que son hermosas También se acercan las flores, mares que son hermosas En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Dice Claudia pronto, otra enferma y sola